La gente real, que rapeen, guau, ¿dónde está? Ahí está, peo febón, ahí está, ¿quiénes son? Es un temito que les voy a mostrar, que, puta madre, que no te dejes influenciar por tus problemas, disculpa por el acto que he hablado, bueno, pues es un diálogo que se forma en los más afroamericanos de... Ajá, sí, esa es, atrápalo. Diario escupir los términos nucleares, armar diámenes del infierno, donde tragan brujo conterno, habitan pernos de longuáctenas, por días de lujo, sentimiento oculto, originan rabias convertidas en estas coronadas cagadas por Astorex, nos contagia síndrome Turex, ¿qué podrás hacer? Pensarás no germinar en este plantel, te costará millones de vidas, la repricencia desnutrida, encontraremos almas relevantes y pagos al lago, mientras tranco de una parábola perverso que lance el suceso, no podrás retener, es algo absurdo, sé grosero en este consorcio, nació un desorden, no ven, los lares criminales están abusando hasta los uraños, y varios intercambios de Aragán quieren atrapar Corazá para conservar la serra, ponemos prosperidad a la congolencia, gerencia del T-B, generando cortes extra, que arrestan heridos comunales en esta pesadez, carecen de ser natural y cultural, vigilar el tiempo que nos mata, nos saca de juicio, puedes percatar el ojo satánico, debes estimar la planta forajida, traída de Artemis, para ejecutar la tesis en la propiedad esencial, ordinal en la tapa verde, ver los malestares etiquetados y núcleos plisavivados, mencionar con clave el malvado viaducto, despierta con piedra, nueva mensajera, se acerca el orial de desceso, ¿qué pasó? que encontramos la maldad bendita, fuera de la mira, los malos te suspiran, giran tu melancolía como un maníaco, sujeto descartó y levantó la riada, más drogada en este fábulo en demonio, atrapa mentiras con condenas, y es mejor que no vean sus problemas, porque le llegará el bobo, la oscuridad mental fundamental en la etapa, atrapa mentiras con condenas, y es mejor que no vean sus problemas, porque le llegará el bobo, la oscuridad mental fundamental en la etapa, así es como suena, el otro te invita desde perriso en la riada, hazlo que fluya, nomás el beat, en guan, nomás el asasí, como lo construyeron, como los albañiles, la letra, cierro a los arquitectos, de la lírica, construyen golpes, torpes enormes, con traumatismo, y se van de turismo en el cerebelo, lleno de pasto, aplastó la neurona sumiso, llega el aviso de resistencia indigna, con sombras diabólicas, contiene símbolo de muerte, en nuestro ente vemos duende internados en el bosque, choque de distancia, horas de vagancia, y alcancía, lleno de nostalgia, hay carreteras desordenadas en nuestra era, más extenso se vuelven los problemas cuando te dejan el sello malicto, el destino huele mal, es falta reconocer la mierda en los momentos dramáticos, paso por un tráfico de muertos vivientes, se siente el intelecto factible, visible al habernos, acerca de las influencias manejadas por el vocabulario, más sicario en esta línea, respeto de envidia, perdidas ocasiones sin razones, y no menciones a la tripulación, porque es sesión de droga que valoran los recuerdos, estamos cruzando por el parámbrio cronológico, y escuchando la levina fónico, en este circuito, repito las sugerencias armadas, calmadas por la flama, cierta madrugada que relaja, empieza la jornada alumbrada por la diosa oscuridad, cerca la señal que corre en la saliva, en nuestra zona rígida que somete el cadáver en proverbio, soberbio durante la soledad, necesito bonanza para definir la esperanza, variar más rápido y recelos suspendidos, fingir de secuencia de varias razas, traza el lapso que con la sola humanidad, sin piedad, en los momentos simultáneos, yeah, eso es todo, una pala para ustedes, me comparen, chévere, chévere. Chévere.